¡Hey cabezón! ¡Vos cada vez volás más rápido! ¿Y si? Con la banda alta móvil de Claro, puedo hacer más cosas en todos lados. ¿Y cómo es que puedo hacer en todos lados? ¿Y cómo es que puedo hacer en todos lados? Es que Claro sigue mejorando su cobertura, por eso en todos lados ¡Vuelo! Mayor velocidad, mejor cobertura, más beneficios y números gratis para mensajear de por vida. Y simple, y claro.